Gorka Fernández, director del Centro Canino Saunk. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestros estudios de Miramón. Nos quedó pendiente el asunto de los perros peligrosos. Sí. Y, claro, yo el otro día leyendo la prensa digo, tiene que venir Gorka, sobre todo porque a Pablo también le quedó una cuestión para el debate. Yo es que leía este lunes que tres pitbulls han atacado en Torrelaguna, en Madrid, a un hombre y que además ha tenido que ser hospitalizado con heridas muy graves. Yo les cuento, os voy a poner un poquito en situación. Un hombre está caminando solo por una zona de paseo de aquí de Torrelaguna de Madrid y de pronto se le abalanzan encima tres pitbulls sin ningún tipo de motivo aparente. El dueño de los tres perros interviene para que le dejen de atacar y el resultado es que el hombre recibe varias mordeduras de los pitbulls, las recibe en la cara y, como les digo, es herido de gravedad y tiene que ser intervenido de urgencia en el hospital. Sobre la responsabilidad del dueño, pues es que claro, iban los tres perros sin atar y en manada. ¿Cómo tienen que ir en este caso los perros? Deberían haber ido atados y cada uno por separado, ¿no? Sí, obviamente sí. Pero bueno, con el tema de los perros potencialmente peligrosos, deberíamos hacer un análisis corto porque siempre entramos un poco en un debate que no llega a ningún fondo. La legislación, lo que dice la ley, es que un perro potencialmente peligroso es catalogado por una raza. A mí concretamente en el 2004... Estamos hablando de tres pitbulls. Sí. ¿Eso es potencialmente peligroso o no? Está considerado como potencialmente peligroso. A mí concretamente en 2002 hice un estudio para el gobierno vasco, antes de que saliera el decreto del 101 barra 2004, de que se había que incluir más razas dentro del listado de razas potencialmente peligrosas. Lo que pasa es que todo el trabajo que desarrollamos en el ámbito europeo y en el ámbito de Estados Unidos también, nos decía lo mismo. Es decir, no existe un informe científico que avale la potencial peligrosidad de una raza, que no avale la potencial peligrosidad a una raza. Luego, cogíamos los datos y el perro que más muertes había causado en Europa era el pastor alemán. El perro que más agresiones había causado era el cocker. Es decir, no podíamos tirar por el hecho de la raza. Más agresiones registradas. Más registradas. Lo que pasa es que también son más mediatizadas. Entonces, que un perro muerda, da igual la raza. Influyen tres factores. Influye la herencia genética que tengamos del perro, influye lo aprendido, influye también la actitud de la víctima. Pues las has podido pisar con una bicicleta o has hecho cualquier cosa. Trabajando estos baremos, el informe nuestro concluía. Sí, decretamos el hecho, porque al final lo que se busca aquí es poner más barreras administrativas para no ceder estos animales. Pero, ¿qué ocurre cuando...? Hombre, porque hay agresiones. Claro, sí, pero hay agresiones que si yo no... A ver, yo hablo como un técnico, ¿vale? Entonces, tenemos más agresiones. A ver, lo que se hace es por una barrera administrativa y esta barrera administrativa lo que hace es decir, tu perro tiene que ir con correo y con bozal. Entonces, para la socialización del perro. Si para la socialización del perro, lo que dice el informe, tanto nuestro como otros técnicos, es va a haber menos agresiones, pero más violentas. Entonces, esto no es un remedio. Y esto nace porque en 1999 un perro muerde al hijo del abregón y se copia una ley mal y se intenta hacer... De esa manera sigue ese camino. Sí, ¿hay alguna diferencia entre tener un perro de estas características en un piso de 40 metros cuadrados a tenerlo en un jardín de 3.000? Es decir, porque pasa mucho que la gente los tiene en pisos pequeños. Pablo, ¿para ti qué sería mejor? El jardín. Estás equivocado. ¿Qué dices? Sí, mira, cuando tenemos un perro en un jardín, lo que tenemos es un perro aislado del grupo social. Cuando aislamos del grupo social a cualquier animal sociable es cuando más alteraciones psicológicas hay. Aparte tenemos una valla que ve pasar gente, ¿no? El cartero... ¿El grupo social que es los humanos? Sí, ellos hacen una impronta cuando son cachorros, en este caso al humano, como la pueden hacer una hoca, la impronta, ¿vale? Esa impronta que se hace, si yo rompo y le dejo al animal fuera de casa y pasa el cartero, pasa la bicicleta, la frustración activa la defensa. Es decir, el mayor número de agresiones se da en los perros de caserío, los perros de jardín. ¿Por qué? Porque tiene muy poco contacto social con el grupo y su cabeza está trabajando 24 horas. Tengo que defender, tengo que hacer... Entonces no hay unos timings correctos de estar con el grupo, de apaciguar, de estar tranquilo. Entonces, ¿vive mejor un perro en una casa de 60 metros? No, pues si es de 80, mejor. Pero normalmente en casa todos los que tenemos perros sabemos que están tumbados. Luego, hay que hacer ejercicio físico y cansar al perro, sobre todo demente. Porque cansamos a los perros, te viene gente, oye, mi perro ha mordido, tengo un pitbull, y es que le meto 5 horas de monte al día. Y le dices, a ver, esto es peor, porque mañana va a ser un boxeador bien preparado. Es decir, lo que tenemos que hacer de alguna manera es que psicológicamente ese perro se cansa. ¿Cómo se cansa un perro psicológicamente? Resolviendo problemas. Escondiendo algo, haciéndole pensar, haciéndole, yo qué sé, descubrir un nuevo objeto debajo de algo. Entonces, eso, 10 minutos de cansancio psicológico a un perro nos proporcionan más que una hora de bicicleta. Bueno, a ver, que estamos hablando de perros potencialmente peligrosos y ha llamado a una señora al 902 540 541 diciendo que es que ella tiene un coli y que ha mordido a una señora y a un niño. Y que un coli no es una raza potencialmente peligrosa, pero que ella está preocupada. Claro, este es el problema. El problema es que tenemos un montón de incidencias todos los días y las que mediatizamos, porque hay una alarma social, es la de estos perros. Pero las incidencias, nosotros en nuestro informe decíamos, oye, cada vez que hay una agresión en un municipio hay que rellenar este atestado. Es decir, potenciar la agresividad del perro, el daño que ha causado a la víctima, si iba a bicicleta, si era en un parque de niños, si era tal... Y con esto tenemos que coger datos. Sin datos, a día de hoy lo que se intenta es legislar a manera de sensibilizar o de opinión de la gente. Gorka, disculpa, pero ¿esta señora qué hace? Esta señora lo primero que tiene que hacer es, primero tenemos que saber qué tipo de agresividad tiene el perro. Si detectamos que hay un tipo de agresividad que pueda causar un daño a la familia de manera inmediata, deberíamos de retirar y valorar a qué nivel de reeducación podríamos llevar ese perro. Si lo podemos llevar a un nivel de tolerancia baja o incluso cero, que muchas veces es así, podríamos empezar la convivencia. Si detectamos en esa primera visita que no hay un riesgo, marcando unas pautas muy claras, que todos los miembros de la familia lo pueden hacer, y aquí hay que tener mucho cuidado con los niños, es decir, el chaval está todo el rato controlado, etc., le dejaríamos convivir y empezaríamos un proceso de reeducación. Hay que decir que el 80-90% de las agresividades se corrigen y se corrigen bien. Son peores alteraciones genéticas, es decir, muchas veces estamos trabajando un perro, una agresividad que tiene una alteración genética, como el cocker, que tiene el mordisco compulsivo, que duerme a la noche, muerde a la noche, muerde a los dueños, pero es una alteración psicológica tipo a un ataque epiléptico. Más cuestiones. ¿Cuál crees que tiene que ser el comportamiento de un ciudadano cuando se encuentra en un parque, generalmente en los parques suele pasar, que te encuentras con un perro de esas razas peligrosas y que el dueño no lo tiene atado con la correa, esa no es sensible, porque a veces el llamarle la atención al dueño es más peligroso a veces el dueño que el perro. ¿Cuál es el comportamiento que debe de tener el ciudadano, esa persona? Todas las conductas son muy variopintas. Lo primero, esa persona tiene que tener el perro atado, esa persona no está haciendo un favor ni al que tiene perro ni al que no lo tiene, es una persona que no se está comportando correctamente. Segundo, cuando nos encontramos un perro de frente o nos encontramos en una situación donde mostramos nuestra inseguridad y nuestro miedo, normalmente estos comportamientos nos llevan a movimientos de alejarnos o de quitar la mirada muchas veces, o irnos bruscamente. Estos comportamientos normalmente alteran la predación, que es la agresividad al movimiento. Incluso si te notan, el perro tiene mucha capacidad empática y sabe leer muy bien las emociones que tú estás desprendiendo, nota una inseguridad y si el perro es inseguro, inseguro más inseguro, pues muchas veces suele dar una agresión. Por lo tanto, quedarnos quietos, hablar con el dueño, si es posible, y mantener... Sí, es sangre fría, pero si corres peor, o sea, quédate quieto. Sí, 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 pero que en ese momento en el que tú ves que el perro es atacar, quedarte quieto mirándole, pues en fin... No, no hemos dicho que iba a atacar, ¿eh? Tú optaste por correr. Tú optaste por correr. No, no, yo, vamos, o sea, como Forrest Gump, correr y no parar, claro. Te van a coger. Sí, no, claro, por supuesto, por supuesto. Eso me pasaba más de pequeño con un... ¿Con los de clase? No, este... Ahí ahora no va a salir. Uno finito... ¿Un galgo? ¿Un galgo? Un dober. Ah, un doberma. Sí, sí, pero una pregunta, claro. Se ha dicho que... Has dicho al principio que, claro, que más pastores alemanes eran los que... También hay más, o sea, la estadística es engañosa. Es decir, que hay más pastores alemanes que han agredido a gente por la estadística, efectivamente, pero si lo comparas con el número de perros potencialmente peligrosos o pastores alemanes, evidentemente hay muchos más. Estás dando con la clave. Al final, sin datos no podemos legislar. O sea, lo que estamos haciendo es callar un poco el problema ciudadano. Es decir, necesitamos datos para tomar medidas correctas. Sin estos datos de cuántas agresividades tenemos en el País Vasco, cuántas de qué tipo y dónde se han dado, es imposible que tomamos decisiones correctas. Oye, Gorka, ¿y qué te parece la decisión del Ayuntamiento de Fuengirola de que los dueños de perros potencialmente peligrosos tengan que pasar un curso? Bien, a ver, habría que determinar cuándo, no sé muy bien, pero no sé cuándo hacen el curso. Es un curso de adiestramiento. Vale. Todo lo que sea formación y que esté supervisado por un profesional y tenga una capacidad de detección precoz de la agresividad, es lo correcto. Es decir, lo que hace falta es más formación a los adiestradores, más formación a los propietarios, más información a los ciudadanos y con todo esto al final arreglar un problema. Yo vuelvo a decir, poner a un perro una correa y un bozal no soluciona nada. Hay una fase muy importante que es la impronta y el mordisco inhibido, que es cuando aprenden a saber cuánta fuerza hacen, que si no lo hace con sus congéneres en el parque, ese perro realmente ya no es potencialmente peligroso, va a ser peligroso. Es decir, prohibir de esta manera, no socializar, no poder estar... Ahora, nos podemos plantear, no queremos tener este tipo de perros, pero tenerlos de esta manera y llevarlos a este tema de sufrimiento psicológico y que aparte causa un... que no lo digo por defender al perro, es decir, técnicamente no podemos defender eso, porque sabemos que hay una empeora en la conducta. Adelante, Íñigo. Sí, bueno, yo al margen de dejar constancia, que es la Policía Municipal la responsable de aplicación de las ordenanzas en todo tipo de estas cosas, te voy a hacer una afirmación, a ver qué me contestas. Te digo, un ratonero de caserío es tan peligroso como un pitbull. El problema es el dueño. ¿Firmamos o no firmamos? A ver, la peligrosidad, no. La peligrosidad hay... Obviamente, un ratonero, el daño físico que me puede causar es menor que un pitbull, ¿vale? De acuerdo. El hecho es que sabemos que hay perros que pueden causar más daño por su fortaleza. El hecho es qué hacemos para prevenir eso. ¿Eso de echarles agua que suelta en la mordida, es verdad? La puede reactivar también. Es decir, una conducta de este tipo también puede realzar la conducta. Es decir, no hay recetas. Todos buscamos una receta mágica. Es decir, ¿a qué botón le tengo que dar? Gorka, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Han quedado muchas preguntas en el aire. ¿Vuelves otro día con Pablo? Perfecto. Perfecto. Perfecto.